¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a este canal, soy Inma. Hoy os traigo en este videotutorial un maquillaje, como podéis comprobar, es que vamos, que se ve a la lengua, ¿no? Es el maquillaje de Cleopatra, concretamente el del personaje que interpreta Elizabeth Taylor. Y bueno, como veis, sé que está muy visto, pero yo quería dar mi aportación y bueno, pues simplemente proponéroslo para carnavales y demás, porque la verdad es que considero que es un disfraz muy muy bonito y la verdad es que las chicas suelen estar, o solemos estar bastante atractivas con el disfraz de Cleopatra. Bueno, pues si te gusta cómo me ha quedado, quédate a ver el vídeo y mientras yo me tomo un tecito. Como siempre vamos a comenzar aplicando una base, en este caso estoy utilizando una base que es un tonito más oscuro que mi tono de piel para conseguir un efecto de piel bronceada característica de este tipo de maquillaje. Y la estoy aplicando pues con una brocha especialmente indicada para ello y sobre todo maquillando también lo que es la zona del cuello y aquellas áreas visibles de piel que se puedan ver. Ahora estoy corrigiendo lo que es el color oscuro del párpado y también la zona de las ojeras con la ayuda de un corrector. Y a continuación estoy aplicando una capa de polvos en un tono también un poquito más oscuro para ir graduando el tono bronceado de la piel y que se vea natural. Ahora como veis estoy pues intentando lo que es perfilar ligeramente la nariz para que no se note en exceso y más que nada para hacerla un poquito más estrecha porque mi nariz es un tanto ancha en lo que es la zona baja y nada, difuminarla muy muy bien para que no se note demasiado. Ahora lo que voy a hacer es maquillar las cejas, el maquillaje de Elizabeth Taylor en Cleopatra. La verdad es que era con unas cejas muy muy marcadas y muy negras pero yo las voy a maquillar en color más natural para que no sea demasiado estridente. Y ahora lo que voy a hacer es tomar una sombra, esta en concreto es una sombra vainilla y así pues dar un tono uniforme al color del párpado. Tomamos una sombra en crema de color azul intenso, en este caso lo que vamos a hacer es utilizarla como prebase para otra sombra azul y así que nos pueda durar muchísimo más tiempo y como veis la estamos aplicando en el párpado móvil y la vamos difuminando ligeramente hacia arriba, degradándolo y haciendo que se vaya integrando perfectamente con nuestro maquillaje para conseguir ese efecto que lleva un poco Elizabeth Taylor, que es que lleva la sombra bastante subida en azul hacia la ceja, la lleva completamente maquillada pero yo en este caso quiero darle un toque más elegante y no quiero oscurecer tanto en la zona de debajo de la ceja. Voy a tomar esta sombra azul de una paleta de la marca Débora y con una brocha para difuminar sombras lo que voy a hacer es aplicar esa misma sombra en el párpado móvil para oscurecer la sombra base que habíamos puesto y conseguir un efecto pues algo más acorde al color que se ve en la película, que es un azul mucho más intenso. Voy a poner un poquito de una sombra gris con un ligero glitter en plata para el párpado móvil y aumentar ahí la sensación de brillo en esa zona ya que en la película se ve un poco de brillo. Ahora voy a tomar este delineador en gel y un pincel biselado y atentos que esta es la parte más importante del look voy a trazar una línea desde el final del párpado superior hacia arriba, hacia la ceja con la ayuda de este pincel Ahora trazo una línea más corta hacia la oreja y desde la línea de pestañas inferiores voy sacando otra línea para unirla finalmente con la línea que iba hacia la oreja. Ahora con un pincel más fino voy a perfeccionar ese delineado y ahora con un pincel un tanto más grueso voy a ir rellenando el espacio que queda por maquillar. En aquella época los delineados eran muy intensos y algo redondeados por lo tanto voy a hacer un delineado muy grueso muy marcado como veis un pincel un tanto grueso para este fin pero es como va el maquillaje. Vamos a marcar la zona de lagrimal y marcar también un delineado en la zona inferior de las pestañas inferiores, perdón y nada, lo dicho, marcamos muy bien el ojo y va totalmente delineado y algo redondeado como veis simplemente por eso estoy uniendo puntos, vamos a llamarlo así ahora voy a coger un poquito de la sombra azul que habíamos puesto anteriormente para perfeccionar el sombreado voy poniéndola y la voy difuminando a su vez como estáis viendo queda muy muy bonito con un perfilador de ojos, un delineador en color blanco marco la línea de agua y ahora pues voy a aplicar una capa de máscara de pestañas en tu caso si quieres puedes poner unas pestañas postizas para dramatizar todavía más el look y bueno pues es momento de ponernos la peluca, la de adema, el collar, el vestido vamos de convertirnos ya totalmente en Cleopatra y vamos a pasar eso sí por último a maquillar los labios he utilizado un perfilador en el tono dervish de MAC y un labial un tanto beige asalmonado muy cremoso y que me ayudo a difuminarlo con los dedos en este look no he querido poner colorete para que la piel se viese muchísimo más natural Litt Taylor creo que sí que llevaba pero yo en este look no he querido aplicarlo quería dejar la piel como más suave, un tanto bronceada y ya está y así es como queda, espero que os haya gustado dejadme comentarios, manitas arriba por favor y sobre todo si no estás suscrito por favor suscríbete para ver este tipo de vídeos y muchos más de otras categorías que tengo en el canal muchísimas gracias, me despido de vosotros un beso y hasta el próximo vídeo chao chao